¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a la barca, no podemos perder. ¡Manchete! ¡Manchete! ¡Segundo! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Te cargamos! Te cargamos, salimos. ¡Ay, salió! ¡Siempre! 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 Vuelve, vuelve, vuelve. Venid, venid, pasamos, venid, pasamos. A ver, churro, churro. ¿Tratac? A ver, a otra, a otra A ver, a otra A ver, a otra Fija, fija Bien Gracias Mochir a vos Dilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Voy el choco ¡Vengan! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Amarito, a Marito! ¡No, orco, orco! 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 ¡No, orco, orco, orco! ¡No, orco, orco, orco! ¡No, 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 orco, orco, orco! ¡No, orco, 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 orco! ¡No, orco, orco! ¡No, orco, orco! ¡No, orco, orco! ¡Toda, toda, toda! ¡Te vi, Soco! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Tranquilo! 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 ¡Te vi, Soco! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No se puede rebotar! ¡Curre! ¡Atrás! ¡Renco! ¡Bien! ¡Llega la escucha la nora! ¡Muere Lucho! ¡Bien! ¡No ellas salen! ¡Muere Lucho! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 Ahí está, acá Ahí está, ahora Ahí está Vamos, dale, dale Dale, dale, sigamos metiendo, boludo Vamos, vamos Vamos, vamos Arriba, dale, dale De vuelta, arriba Sí, luchó Luchó Tenga, híjate, híjate Vamos, vamos Chico Ahí, 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 ahí Ahora, ahora, ahora ¡Buenos! Ahora, ahora la presión, ahora que no salgan, ahora. Dale un par de largas, dale un par de largas, no se te aburren. ¡Arriba a nosotros! ¡Arriba a nosotros! ¡Arriba a nosotros! ¡Manos! ¡Manos! ¡Felicen! ¡No me sirve! ¡No me sirve! ¡No me sirve! ¡Pucca! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Macho, Macho! ¡Alto está solo! ¡Está bien, aquí! Tranquil, tranquilo que usted, maldito! ¡No al pase, no al pase! ¡No al pase, no al pase! ¡Alecha, al hecho! Mirá a Barceló, Mirá Barceló ¡Llevan! ¡Macho! Tranquilo ahora ¡Tenés tiempo! ¡Tenés tiempo! ¡Bien, dale, dale, dale! ¡Bien, dale! ¡Seguimos el tiempo! ¡Dale, dale! ¡Vamos a la regu... ¡Vamos a la regu... ¡Vamos a la regu... ¡Gacho, Gacho, Gacho, Gacho! ¡Gacho! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Aquí está! ¡Voy! Tranquilo, 8 minutos... Tranquilo, 8 minutos... ¡Tobal! ¡Sacó, sacó, sacó! ¡Buenas, bueno! ¡Cérralo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está cerrado, está cerrado! ¡Bien, ahí está, ahí está! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, tranquilo, Paco! ¡Solo, Paco! ¡Solo, Paco! ¡Solo! ¡Solo, adelante! ¡Muy bien, Pacito! ¡Satiago! ¡Bien, Pacito! ¡Bien, Paco! ¡Todo bien, todos bien! ¡Claramos, chico! ¡No nos esperamos! ¡Vale, seguimos! ¡Vale, un buen paso! ¡Seguimos igual, boludo! ¡No nos ponen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, estamos dando pases! ¡Pero astudísimo! ¡Dale! ¡Ey, dale! ¡Pero meterlo! ¡Dale! ¡Un poco, juez, dale! ¡Va usted! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Va, va, va! ¡Fue, fue! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Nuestra vuelta Seguimos, no nos vamos Pasá la pelota Te cae a vos, te cae a vos, chacho Volvé, volvé a una Ahí, ahí, ahí Ahí está arriba, ahí está Cortito, cortito, cortito Estamos soltando los de medio, dale Vamos Dale, dale Veníte, veníte cuando quieras Solo, solo, ahora te va Salta, salta Vamos Pero había tiempo, mucho Acá, sacá que te va Dale, no, ni la vuelta No, 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 no Bauti Motto Apocalipsis Bien, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Mira, ahí ¡Gracias! 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 ¡Buen Sonido roam! ¡Gracias, Tony! ¡Buen luchado, bien luchado! Acá atrás, acá atrás! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Santi! ¡Buerro! ¡Santi, dale! 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 ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa, exercito! ¡Pasa! ¡S Clark力! ¡Pasa, Santa! ¡Passá de tres! ¡Pasa de tres! ¡Pasa! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Túl! ¡Vámonos! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Tú justo, boludo que soy! ¡Marco! ¡Date vuelta solo! ¡Puera, dale! ¡Cosa! ¡Puera, pida, pida, pida! ¡Puera, pida, pida! ¡Puera, pida, pida! ¡Hacela rodar! ¡Hacela rodar! ¡Lulis! ¡Sí! ¡Lulis! 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 ¡Vení, vení! ¡No te vayas! ¡No! ¡No te vayas! ¡Tomín, carrega! ¡Guardia! ¡Tentela! ¡Tenela! 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 ¡Eso, papá, eso! ¡Dale, dale, dale! ¡No nos quedemos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, rifle, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Néstor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muchas, yo voy! ¡Más sobrado! ¡Mancho! ¡Mancho, rebetá! ¡Dale, dale un poco, por ala! ¡Vamos corriendo nosotros, por ala! ¡Cacho! 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 ¡Vámonos! 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 No, si vuelves. ¡Chax, Chax! ¡Puiste, Chax! ¡Ho, ho, ho! ¡Ojo, pojo! ¡Ho, pojo! ¡Felicido, musluido! ¡Felicido! ¡Felicido! ¡Quierro, despierro! ¡Ah, curro, despierro! ¡Milito! 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 ¡Felicido! ¡Para que llegue! Se clava. Gracias.